ea 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 pues muy bien bienvenidos todos un nuevo día más a un capítulo y tomás de tutangalan ya no sé qué capítulo es este el 171 por lo menos creo donde a ver si hacemos la casa aunque está lloviendo mucho como llueve gracias por ser el aire que me ha dado la vida por cada lágrima viva que has derramado por mí gracias por cada verso vamos a empezar haciendo la pared la pared no la pienso hacer vive dios que no las pienso hacer de de madera de roble oscuro que queda muy oscuro luego santa maternostra a que la hago de cuarzo a quemar una casa moderna con las paredes de cuarzo es que las paredes de cuarzo a mí nunca me han gustado para una casa qué maderas podría usar ojo el tallo de bulbis y si uso tallo de bulbis y tallo de la bruja de la bruja piruja y esto porque no ha vuelto a donde tenía que volver aquí ayer esto fuera 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 bueno esto me lo puedo quedar aquí para decorar estas escamochas otra cosa más fea bueno menos da una piedra in the night forever esta armadura no es la que hice ayer me gusta este casco tú estás jodido por los cambios de clima estamos parecemos dos viejos me viene el cambio de clima y estamos desmotrios descansa descansa a la venga todo eso país hoy aquí tengo yo una pala esta pala que no sirve de nada fuera ahí en tres botrio el botrio el de la forever dame madera de aquí estaba uff pues tampoco que sea mucha esta madera eh a ver de ir a farmear más a ver de ir a farmear más a ver de ir a farmear más dame este bloque que esto para el salón me viene de lujo me va a quedar divino te verás que he cazado ahora tengo que subir estas máquinas para arriba dónde está esta mochila esta mochila uy está petada de esmotriez bueno pero me sirve igual ¿no? ala ay que asco estoy viendo aquí esto no me gusta fuera eso ha sonado un poco raro eh detrás eso de que quieres probar un par de juguetes que te has comprado ha sonado un poco esmotrio usted esmotrio vale ya estamos en the night forever everything in the morning vamos a ponerlas aquí las máquinas porque así no me molestan en la casa primero quiero hacer las paredes primero quiero hacer las paredes que serán de a ver como es la madera de la bruja aquí tengo el tallo de bulbis la madera de cerezo es cool también roja esta también es bonita tronco de letter azul tronco pelado pero el tronco de la bruja molaba más uy mira el tallo de bulbis sin corteza uy de belladona nos da mal este el avellano de bruja este dame avellano de bruja me gusta me la voy a hacer de avellano de la bruja este también está bien verde amarillo con qué pegaría y la madera de esto cómo es ah es como muy verde hola criatura bendita a ver vamos a hacer esmotrio esmotrio land oh qué maravilla qué color qué color qué luminosidad qué luminosidad cómo será la disposición del sistema nadie lo sabe nunca esto podría hacer un pasillo y dejar aquí en the night de todos modos no esto no puede ser así no me he caído esto no puede ser así tenemos que las ventanas hay que esmotriarlas esto va a ser un poco difícil esto va a ser un poquillo difícil y el techo vendría por ahí y aquí que le pongo y que le metemos avellano de este así que quede como con un marco to the people in the night forever everything in the morning to the people in the morning in the night va a ser complicadillo hacerle el marco a esto pero bueno no os preocupéis habrá que ir poniéndole luces y cositas tengo luz mira tengo aquí bloque luminoso podríamos usar ya brillo longo para la casa porque no he usado mucho brillo longo ciertamente un momento porque aquí tengo esto y aquí tengo más guárdalo para ahí mira aquí tengo 50 de brillo longo ¿dónde está? aquí vale lo que necesitaría es el elemento para cintelar el brillo longo que no es ninguno de estos es el de las plantas hola criatura bendita descansa descansa ve atrás descansa es este me lo llevo hola criatura bendita que tal ah bueno pues tenemos pensaba que tenía más la verdad pero bueno cuatro stackles eso sí me gustaría hacerle dos pisos también y hay que hacer aunque lo de los encantamientos bien lo podría haber hecho aquí parezco lerdo lo que pasa que eso ahora ya quedó así hay que hacer una sala de encantamientos aunque podríamos hacer una puerta secreta aquí detrás y hacerla ahí detrás que hay ahí espacio o podríamos hacerlo abajo en el subsuelo por donde la sala del sarcófago y tal porque me gustaría meterle también pociones y todo eso hola criatura bendita uy tenemos que dejar aquí la máquina aquí y mira con esto podemos cincelarlo mira que bonito te ponemos por ejemplo vamos a poner alguno esmotrio y ponerle trampillas o algo así por ejemplo este y meterle algunas trampillas y demás este tronco es muy bonito lo único que es que me gusta podemos colgarle cosas aquí colgar farolillos o algo de eso uy que podría pegar con esto tiene amarillo tiene verde tiene como un marrón oscuro uy mira que vistas tengo aquí eh estoy pensando que igual hay que cambiar los cristales para poder disfrutar de las vistas lo cual sería un poco un asco ya he gastado todos esos cristales pero uff imagínate disfrutar de estas vistas uy que diferencia hijo la ventana sale aquí más esmotria eh que diferencia tener la ventana así que tener la tapa la verdad que así se disfruta mucho más ¿no? eh me parece a mí que sí que va a haber que cambiar por lo menos claro es que si cambio unos tengo que cambiar todos bueno de momento vamos a meter esto en las paredes soy esmotrio quiero la casa de un color o sea que se supone que yo haría por aquí la pared me está queriendo decir eso a ver aquí por ejemplo la ventana pues daría un poco igual de momento no tengo nada construido y aquí también daría un poco igual porque aquí que se ve el culo de la nubis pues daría un poco igual la verdad pero por ejemplo aquí aquí también podría estar bien tener las ventanas esmotrias qué tal hay lo crocodilo aunque las mejores vistas son desde aquí eh estas vistas son divinas ciertamente son divinas no las no así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Y en algún lugar tengo que hacer una chimenea también. Vamos a quitar estos cristales. 108 solo. ¡Qué pocos! Y luego me gustaría hacer la sala de magia. Lo que no sé es si poniendo un faro, el faro de Minecraft normal, y poniendo encima la mesa de encantamientos, el rayo traspasa. Yo diría que sí, ¿no? El rayo del faro traspasa, ¿verdad? ¿Hay delay en los bloques o algo cuando los estoy poniendo? Porque hay un poco de delay siempre, pero yo no sé cómo hacer. No sé cómo hacer. A ver. Decibelios. Intervalo de sincronización. MS, que es milisegundo. Decidme una cosa. Ahora va más sincrónico el sonido. Va más sincrónico o menos, porque he tocado ahí algo. Hola. Sí, va más sincrónico. Lo voy a tener que mirar yo. No me fío de vosotros. No me fío. 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 Pues no. A ver. Si le meto diez. No me fío. No me fío. No. A ver, está bien. A ver. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahí va bien, ya. Acabo de picar un bloque del suelo. Ahora sí va bien, ya, ¿no? No sé por qué leches se desincroniza y tengo que estar tocando ahí los milisegundos y todo eso. No me pasó nunca con el ordenador viejo. Era una patata y me pasa con el ordenador este. Qué maravilla. Normalmente no es que esté muy desincronizado, pero está un poco desincronizado siempre y se nota. Se nota que va ahí un poquitillo con un poco de delay. Pero ahora yo creo que va bien, ¿no? Le puedo dar un poco más para ajustarlo. Si está muy forzado, si todavía arrastra algo el sonido, le puedo dar un poco más. Bueno, le puedo dar bastante más, si quiero. Acaso es que a mí me es complicado verlo mientras estoy en directo. Uy, ya me he gastado todo. Santa madre de Dios. Santa madre de Dios. No tengo cama aquí. Perfecto. Yo estoy haciendo esto, pero luego igual lo quito. O sea, de momento voy haciendo esto. Según tú, está bien. Vale, pues. Sí, yo lo he visto más o menos bien también ahí en el directo. Lo que pasa es que como soy un... tiquis-miquis con el audio. Igual se le podría dar un poco más, pero no pasa nada. Vale. Ya hemos hecho todo eso. Me gustaría tener aquí la cama para poder dormir. Me apetece andar pasando las nights sin dormir. La cama estaba aquí, si mal no recuerdo. Ahora hay que mirar a ver qué materiales pueden pegar con esa madera. Fantásticas escaleras. Déjame la cama aquí. Me gustaría hacer el techamen. Mira, aquí podríamos aprovechar y meter una fila todo de escalela. Alguna escalela amarilla y hacer el techo aquí, a partir de aquí. O sea, todo esto de escalela alrededor y meter el techo. Y luego ya, una vez tenemos el techo, pues ya empezar a hacer las habitaciones donde corresponda. Tampoco serán muchas habitaciones, pero por ejemplo podríamos hacer el salón. Podría ser todo este espacio enorme por aquí. Hasta aquí. Bueno, esto podría ser como una galería. Sí, como la típica galería que tienen las casas antiguas, sobre todo las asturianas. Una galería donde haya unos asientos y no estar para sentarte aquí a disfrutar de... Ostras, pedazo de habichuela mágica, eh. Vale, necesito unas escalelas amarillas. Stair, Stair. Uy, esto de Dry Bamboo. Son un poco feillas. A ver cómo es el amarillo de esto. Es un amarillo dorado, aunque un amarillo también pálido. Si bien tiene más verde. Terracota. ¿Y esto? No las puedo craftear. ¿Y esto? Del Minecraft Dungeons. ¡Qué pereza, tío! Una cantidad de escaleras que no puedo... Ah, estas son de lana. No, de lana no. Ah, que puedo hacer escaleras con el bloque luminoso. Divino. Pues hay una parte de ahí abajo que hay que quitar. ¿Esto? Ah, lana. Y esto no es... Esto es como dorao. Si las hago con la madera propia de la fruncia o si las hago de bulbees. ¿Cómo es la madera de bulbees? Muy moradica. Muy moradica. A ver qué maderas amarillas hay aquí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Leño de caoba. ¿Habrá alguna madera amarilla como tal? La palmera. La hay naranja. Hay como tonos naranja, rojíceos. ¿Qué es esto? ¿Tronco de roble marchito? Agáchate y dame un besito. No hay madera amarilla. ¿Y madera verde? Tenemos esta. A ver. ¿Y cómo es la madera? Ah, pues me gusta. Me gusta, oiga. ¿Y con esto puedo hacer escaleras? Supongo que sí, ¿no? Ah, me gusta. Me sirve. I like. Me gusta esta, venga. Vamos a ponerle aquí toda la calela. Me gusta. Tiene así como una textura. Esto es una locura, porque como es un cuadrado rodeado de ventanas, para hacer las habitaciones, ya verás, va a ser divino. Divino va a ser. que se haré puertas hacia el jardín a ver altura 120 hombre pues no es mala idea aquí hacer una puertecita no sería mala idea si se podrían hacer sí por lo menos a ese jardín al otro no porque en el otro está un poco más bajo y están los cocodrilos efectivamente estaba poniendo las escaleras saltando con una lagartija ajá vale mira 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 luego unas alfombras verdes por aquí y le digo le digo ahora el techito el techito de qué material lo podíamos poner la pena es este bloque este bloque lo querría yo para el salón pero tenemos que calcular de una manera que el salón no ocupe ninguna zona de la escalera porque si no lo voy a picar y este techo se me va a cambiar entonces el salón si le quiero cambiar el suelo tiene que estar por aquí más o menos por esta zona pero bueno eso es un paso siguiente el techo de qué color ha de hecho mira hablando del techo donde podríamos hacer unas escaleras que subiesen al segundo piso mismamente estoy viendo que aquí aquí no sé si me corresponde esto nada de esto aquí igual me corresponde a hacer una pared y hacerle ventanas por lo menos en los laterales que venga una pared que llegue hasta el techo y ponerle ventanas en lugar de que quede así como un balconcillo ventanas y eso me va a ayudar a hacer otra escalera porque si aquí pongo una pared que llegue hasta el techo puedo meter una escalera aquí al lado que suba al segundo piso pues sí seguramente haga una puerta aquí porque la verdad hay fácil acceso y es muy bonito esto la zona es muy chill de relá a ver el techo de qué color vería es con v con v a ver gente el color del techo a lo he hecho pecho te cago en el pecho de qué color hago el techo vamos a tirar esto guárdame esto para acá me duele la mano no pasa nada es normal todos los días me duele algo así que no nos vamos a extrañar tenemos las paredes verdes el techo podría ser un techo de vigas de un techo de vigas de esto en esmotrio y luego por las medias alguna es fruncinia es decir así que fuese viniendo la viga por aquí todo para allá todo atravesado con vigas y en los medios pues las es fruncias nada que no que no llegamos chavales nada es bastante alto mira un techo muy alto eh para una casa nada que no doy subidos estoy atoncina hoy ahí está a este tronco pelado queda muy verde demasiado verde parecen las venas de un alien pero así mismo así te hago yo todo un envigado y luego pues le metemos entre medias de todos modos no sé si vendrá tanta viga para allí da igual lo que tengo que hacer es farmear mucha madera ahora para que no haya problemas de gastar madera ahora vamos a hacer la del farming de madera oye pues qué madera era la que habíamos farmeado en aquel momento mira aquí me quedan aún un poco era era esto tronco floral era esta no los árboles del tronco floral tronco floral el árbol floral el que plantábamos y farmeábamos con las tijeras de la esmutria con la máquina del quark o sea con la máquina del créate si plantea las judías mágicas mira están ahí ahí están ahí están bienes motrias en 10 días es mi cumpleaños que me vais a regalar a tirar esto para acá uy espérate porque aquí vendrá pared entonces esto habrá de llegar hasta ahí ahí es motria ahí va a venir pareza así que nada tiramos esto para acá es mi cumple en 10 días me gustaría algún regalo es que nunca me regalan nada nunca me regalan nada es mi cumple ay me caí qué toc qué toc qué toc tienes qué toc te ha dado qué toc te dio qué toc te dio dice algo raro las gradas qué gradas si esto luego va a ir tapado melón esto luego va tapado usted tiene que esperar lo que pasa que esto por debajo si se va a ver esto por debajo se va a ver luego por encima no en el segundo piso estará más cerrado el segundo piso igual cierra por aquí a la altura de esta viga para que haya altura en esa parte de ahí detrás no se va a ver primero vamos marcando un poco el territorio y después ya le vamos haciendo pues cumplo casi 40 años estoy ya a las puertas de los 40 a las puertas de los 40 estamos a las puertas de los 40 estamos qué te parece ala 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 venga viva la pepa festival claro que sí hombre el festival mira qué bonito es que el techo va a quedar el techo de aquí con estas vigas esto va a quedar precioso me encantan los techos así envigados me encantan sobra uno los techos así me flipan porque se van a ver todas las vigas de hecho incluso ay qué pena estaba pensando poner una el bloque uno por encima pero no se va a poder porque está ahí la pirámide para que quedasen en relieve las vigas cómo podría hacerlo se tiene que poder hacer si yo le meto aquí otra capa de escalelas si le metemos aquí otra capa de escalelas podemos meterle el bloque del techo uno más por encima perfecto perfecto y nos quedará la viga un bloque por debajo así como en relieve y quedará más bonito vale ahora necesitamos mucho no pilla la cama porque se va a hacer de noche se va a liar necesitamos los brotes del árbol floral y meterle con la sierra del quark era el árbol floral no el que nos daba mucha madera porque eran estos troncos tengo que tener brotes aquí a punta pala no que los san y que le eches si pongo los a se ve la esquina mal muy poca perspectiva tienes brote del floral debería tener muchísimos y sin embargo yo no veo aquí ningún es este cherry sapling no será que los metí en alguna mochila nada 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 aquí tampoco uy donde dejé yo los brotes de esos árboles gente los dejamos en algún lado ya no me acuerdo tío ¿alguien se acuerda? debería tener una cantidad terrible de brotes de estos árboles árbol floral del quark ahora y deje la mesa de la alquimia arriba harakanda tiene que ser el árbol floral porque ahí teníamos toda esa madera a no ser que haya metido los brotes aquí donde la madera o sea la madera es esta tablones florales entonces este es el árbol que sacamos no pues luego tengo aquí más madera pero esta es madera normal cambiamos estos tres brotes y me habrá de llegar me dejé arriba al chisme de la alquimia el árbol floral o bueno un árbol que me dé mucha madera me da igual me da igual el floral o me da igual cualquier otro higo abeto blanco frobi sapli harakanda los lamentos frolar sereno ese no es te puedes creer que no me acuerdo tío floral dulce sería este sería el floral dulce parece que sí flote floral al diente avellano de la bruja floral soleado a ver vamos a probar con este a ver cuánta madera sale es que no me acuerdo lo que sé es que salía mucha madera para qué habíamos farmeado esto a lo habíamos usado a vale ya sé lo habíamos usado para farmear saplings para transformar los saplings en la mesa de alquimia en saplings del arco liri para plantar todo esto habíamos usado esto con la excusa de sacar mucho sapling y y y darle caña a ver a a vale mira si hiciera este sí mira tronco floral si era este pues no tenemos espacio aquí aquí a ver necesito una mochila que se puede hacer de noche y aquí hay que dormir lo habíamos usado para sacarlas muchos saplings y los saplings transformarlos en si era este en saplings del eucalito el arco liri para replantar todo esto que pasó que al final pues obviamente pues nos salió muchísima madera a ver en alguna mochila de estas si hay un imán para meterle esto y que nos lo farme con el imán aquí no por favor aquí hay imán aquí que va a ver aquí no hay nada y aquí aquí si hay imán hay espacio con stack de diamante perfecto pues hala metemos eso para allí y ahora esto pues es muy fácil te pongo esto acá te tiro polvo del hueso y venga ala 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 es el barco pirata que viene a atacar a la a la pirámide de hecho hay dos está este y este en el maravilloso lago hay dos el pirata y el no pirata con esto vamos a sacar una de madera en un momento que ya veréis que es a a a a a a a eso sí me voy a quedar con una cantidad de saplings para que habrá caído madera no uy quite quite no quiero esto ni esto mira la de saplings que llevo ya ole ole tú sí le doy así pica no así sí ilegalísimo esto de las visto el señor ilegal mira mira como he hackeado el sistema dame 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 toda la madera he hackeado el sistema vamos a hacer una cosa voy a sacar madera hasta que se la ve todo ah ah mierda ¡Mierda! ¡El polvo del hueso! Exacto Padre nuestro, letales en los cielos Cuida la albahaca, los becerros Y a los perros también Pero es que estos saplings los puedo cambiar en la mesa de la alquimia Los puedo cambiar por otros saplings Por el sapling del árbol que yo quiera ¿Cómo te crees que he hecho todo este bosque de eucalipto? Mira, chaval ¿Cómo te crees que he hecho todo este bosque de eucalipto? Pues así, pillando todos estos saplings Y cambiándolos por eucalipto Tremenda cantidad de madera Lo bueno de este árbol es que lo pica entero Hay otros árboles que no Mira, ya saplings ya no estoy farmeando Y aquí ya vamos teniendo Pues mira, 512 Aún caben más, eh Aún caben más Más polvo de hueso Tengo en alguna mochila Tengo, pero no sé en cuál Aquí ¿Dónde está? ¿Es esta? Ah, pero se me está abriendo esta Perfecto No, tengo la categoría en Minecraft Lo que pasa es que no sé por qué no se cambia Espérate Que la vuelvo a poner A mí me sale Minecraft ahí Pero no sé por qué No se cambia Ahora me pone charlando Ahora me pone Minecraft Cada vez que le doy a cambiar Me pone charlando Minecraft ¿Ahora en qué está? Es que no lo sé ¿Ahora cambió? ¿A qué cambió? Es que no lo sé Tampoco es motrio esto Ahora se puso charlando ahora Sí, sí Es que se pone Just chatting ¿Ahora? Ahora tiene que estar ya, ¿no? No sé Le dan ahí esmotrieces ¡Vaya locura! ¡Vaya locura de madera, chaval! ¿Qué sacamos aquí? Todos estos brotes Me da un poco de pereza perderlos La verdad Sinceramente Me está dando la pereza del perder Momento Déjeme 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 ahora mismo Hace Unos cofres Es que estos brotes En su momento Me van a servir El audio está bien sincronizado ¿No? Que he tocado ahí unas cositas El audio lo tenemos bien sincronizado Vale Perfecto Vamos a dejar ahí ese cofre con los esmotrios He tenido que tocar ahí unos parámetros en el propio En las propias configuraciones avanzadas Del audio del OBS Me parece ya surrealista Que tenga que Meterle ahí Como para avanzar el sonido ¿Sabes? ¿Pero para qué quiero que la manivela vaya automática? Ni que tardase tanto Hijo Lo que sí que había que hacer Es probar lo que decía David del Luis Ir a por ocre A ver cuánto Cuánto oro nos da La ley del mínimo esfuerzo Oiga de hue... No Me cago en todo Pues vamos a gastar este Polvo de hueso Por poder hacer Podría hacer Que se pusiese Automáticamente Un 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 brote Y que lo picase automáticamente Por poder hacer Podría hacer cualquier cosa Uy Ay Pensé que era un dragón Pero no Era un murciaga LOL Duerme Duerme Que aquí se monta la rave Nocturna ¿Eh? Duerme Duerme Aquí como no duerma Vamos Tarda menos De lo que canta Un gallo En salir la bicha Pues ya no voy a tener Más polvo de hueso ¿Eh? No Aún me da Para Cuatro árboles Más Pues ya no me da Para más Igual Con un polvo de hueso Pues no Espera Espera Vamos a dejar aquí Un brote puesto Para saber que ese es el brote del árbol Tome Este árbol me da mucha madera Y me da muchísimos brotes ¿Os dais cuenta? Y ya os digo Estos brotes Ahora yo voy a la máquina De la alquimia Y los puedo cambiar Por el brote del árbol Que me dé la gana Mira Mira que de brotes Esto lo meto En la máquina De la alquimia Y los puedo cambiar Por eucaliptos Que es lo que he hecho Para hacer todo este bosque De aquí Todo este bosque Todos estos árboles Todo esto no estaba Todo esto lo he plantado yo Todos estos árboles Han salido De sacar Los Los estos Los brotes Y aún habrá que poner más Toda esta zona de aquí La quiero llena de árboles Por aquí aprovecharemos Para hacer el zoo O igual el zoo Lo podríamos hacer aquí En esta zona Que está así como muy delimitada Fíjate como muy cuadrada Creo que me puede servir Esta zona muy bien Para hacer el zoo Tenemos aquí como La construcción esta De los enanos De los orcos Estos enanos Se los podemos expropiar Y cerrar todo alrededor Con una valla A ver cuánta madera No sé ni qué mochila Era la de la madera Era una con diamante Esta Efectivamente Esta es Oye pues mira Mil Casi Dos mil Casi dos mil troncos Ni tan mal Venga vámonos para allá De momento Con dos mil troncos Vamos a ver Si hacemos el techo Pues la idea sería Esta Ay Dios mío Me ha venido Satanás En forma de murciélago Quita bicho La idea sería Tomar Este espacio Que hay aquí Mira Esta esplanada Para hacer el zoo Aquí Meter unos límites Con unas vallas Me he laggeado Efectivamente Es que voy Voy aquí a hilava Habría que quitarla Y esto creo que ya está expropiado Sí Esto ya está expropiado Coño Una etiqueta ¿Quién lo diría? Otra 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 Ah Aquí yo expropié Pero no farmeé nada Soy así Mira aquí ya tenemos El sitio Para meter un animal Aquí debería haber un cofre ¿Dónde está? Habría que rellenar Todo esto De césped Obviamente Esto con el world edit Lo hago yo en un momento Y meter toda una valla Por ahí alrededor Que es aquello que se ve allí Ah es un petirrojo Ay mira Hay vida ya Qué maravilla Y soltar por aquí A todos los animales Porque el perímetro Ya está hecho El templo este Igual había que quitarlo Este templo lo he farmeado ¿Qué ha salido de ahí? Esto está sin farmear Ay no Ah ¿Cómo que no está sin farmear? Está farmeado esto Uy Noto un poco de lagel No sé subir Subí Parece que está farmeado esto Ay porque hay lag aquí En esta zona Hijo No se entiende Está todo tan cargado Este pueblo puede ser una zona de descanso Aquí no hay zona de descanso Lo único que existe es la pirámide Y los dominios de la pirámide No hay nada más Todo lo demás Todo lo demás El terreno Yelmo Jungla Aquí no se viene a descansar Se viene a rendirle pleitesía Al faraón Claro que sí Por supuesto Gracias por ser el aire que me ha dado la vida Por cada lágrima Por cada lágrima viva que has derramado Por ti Tita Por mí Gracias por cada verza Oye esto por donde pasa Ah mira me pasa justo Perfecto Para hacer aquí la Para hacer aquí la esmotria La galería Si a eso está lleno de dungeons Por ahí abajo Está lleno de dungeons Eso lo tenemos todo lleno de dungeons Es que he ido a escoger una zona maravillosa Oye Escogimos una zona Que no No es que debajo hubiese una dungeon No Es que debajo hay Hay tres dungeons De los De las tumbas Que son tochas Son enormes Esas dungeons Luego hay otra Del portal falso Del end Hay de todo Aquí debajo Hay como dos De estas Del portal del end Falsas Hay como dos Esto está petao Voy a tirar las líneas Igual Aunque luego voy a hacer Ahí otras escaleras Pero Vamos a tirar igual Las líneas Ostras Ostras Así Mira que bonito Anda Ahí está Está lloviendo Que relax Perfecto Le metemos esto aquí Sacamos esta línea Por aquí Y luego ya veremos A ver Cómo tapamos Todo esto Creo que ya está ¿No? Sí Ya tenemos Toda la estructura De la viga Aquí encima En the night To the people together Forever In the night Esta puerta Habrá que cambiarla Porque queda ahí Un poco es motria Vale Ahora necesito Mucha lecalela Del árbol floral Del encantado Del verde Era esta ¿No? Esta Dame dos Perfecto Esto hacemos así Y ahora te vengo yo aquí Te hago Truqui 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 Y ahora hay que poner esto así. Oh, qué hermoso va a quedar. Estoy utilizando unos colores que no es típico, que use yo estos colores, pero... Aquí sí que tengo que saltar porque no llego sin saltar. Gracias por ser el aire. Cómo construye el faraón, ¿eh? Uy, tormentita. Mira qué bien, qué gusto. Aquí la tenemos. Mira, mira, mira. Oye, no me caerá un rayo ahí y me lo quemará todo, ¿no? Mira qué maravilla. Quiero ver dónde caen los rayos. Todavía es más bonito cuando hay tormenta, ¿eh? Hola, criatura bendita. Ahora con la tormenta, las habichuelas mágicas parece que llegan al infinito. Quiero ver caer un rayo. Aquí debería caer uno. ¡Cae rayo! ¡Cae! ¡Cae! ¿No? ¡Cae rayo! ¡Cae! ¡Toma! ¡Vaya timing! Clipenlo, clipenlo, clipenlo. Clipenlo, clipenlo. Soy Thor, el dios del trueno. Soy el dios del trueno. Cómo me obedece, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está, perfecto. Y ahora hay que poner el suelo techil. El suelo techil. O sea, lo que es el techo. ¿De qué color voy a dormir? Que me molesta para pensar esto. ¡Para, tormenta! A ver, ¿de qué color podemos poner el techo? Ahora. ¿De roble del oscuro? Nah, roble del oscuro no. Tiene que ser otro color. ¿Va clip helado? A ver. ¡Cae rayo! ¡Cae! ¡Toma! ¡Cae rayo! ¡Cae! ¡Toma! ¡Jajajajaja! Maravilloso. Titear. Publicar. Soy el dios. Soy el dios del trueno. Soy el dios del trueno. Ahí está. Increíble timing. Un verde oscuro. Demasiado verde. Demasiado verde ya, eh. Parece ya exceso de verde. Quiero un puto amarillo. Pero es que estos, es que estos troncos y los pelo. Ah, oye, bueno. Ni tan mal, oye. Podría ser este. Sí, me gusta. Vamos a meterle este tronco pelado. De hecho, creo que esto lo puedo encontrar aquí, pelado. Aquí. Que parezca esto, yo qué sé. El coño de la Bernarda. Gimimmoar, Gimimmoar. Ah, pero esto, ¿cómo es la madera? Ah, no, que quiero ponerlo con tronco, ¿no? Claro, es que yo soy así. En lugar de ponerlo con madera, con tablones, que me da cuatro veces más, pues lo quiero poner con tronco. Claro que sí, hombre. Y total, ¿qué más da? José Crista, ¿eh? ¿Qué más da? Lo mismo da que da lo mismo, hijo. El caso es el siguiente. Este tronco, ah, se ve diferente. Sí, pero lo que quiero, quiero ponerlo al revés del, es decir, a ver si llego, lo quiero poner así. Que no se vea este cuadrado raro. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Se me está ocurriendo una forma de ponerlo, pero me va a dar mucho más trabajo. Luego hay que iluminarlo, ¿eh? Se me está ocurriendo una forma de ponerlo, pero que igual es muy esmotria. Me está ocurriendo una forma de ponerlo. Me está ocurriendo poner uno así y otro así. A ver. Uno así, el otro así. Uno así, el otro así. Todo el rato. Entonces uno así, otro así, uno así, otro así. Uno así, otro así, uno así, otro así. Así, así, ahí, ahí. Sé que tal quedará. a mí me gusta tiene flow de verdad si total para lo que se va a ver cuestión la cuestión es la siguiente quiero yo este suelo de aquí arriba de este color por igual tengo que meter aquí arriba otra capa para tapar esto bueno el caso es vamos a tirar una línea recta aquí esta será la línea que me dé el patrón esto viene así 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 ahora ya estamos haciendo la línea del patrón perfecto me va a dar un trabajo esto me va a dar un trabajo divino estoy que no sé si rellenar lo de abajo de tierra no sé si rellenar todo esto de tierra para ponerlo más rápido y luego quitarla la tierra pero bueno esto porque es así que no la quita realmente no me hace falta quitarlo todo es usted tonto solo tengo que quitar los que van iguales los que van a jugar no sé si es siente aquí no sé si es si lo que va a dar para quitarlo y lo que va a dar bien que me va a dar un poco lo que va a dar vale le va faltando luce ahora vosotros lo veis súper oscuro la verdad es para tapar todo esto ay dios mío no es posible de este suceso yo pongo así que me lo pone para arriba no verás como en alguna me equivoco equivocado por qué no puedo hacerlo de tablón normal en lugar de estar quemándome el cerebro con estas cosas perfecto soy el águila roja bueno ni tan mal estos son espacios que tienen centro esto que va a tener centro y son de 6 por 6 y son de 6 por 6 que va a tener centro ya verás para poner las luces voy a tener que poner 70 veces más luces que maravilla dios mío pero este suelto es una fumada es una fumada de quién es la culpa la culpa fue del cha 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 sí fue del cha 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 oye mañana se supone que me dan la casa bueno hoy se supone que me dan las llaves de la casa coño a la primera sub del mes buenas noches jose cristo hola gabriel bueno aquí que te como el cimbrel muchas gracias por esa pedazos sub criatura celestial muchas gracias gabriel la primera sub del mes ole 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 tú sí que le vale por cierto vuelvo a repetir gracias a troletrún y a taisace por las subs en kick que se han suscrito en kick aunque no estoy haciendo directo en kick pero ellos saben que pues me da más dinero espero que se suscriban allí y deciden suscribirse allí también os digo si queréis regalar suscripciones regálenlas en kick mejor me avisáis me decís oye te he regalado 5 subs en kick y yo lo miro y celebramos aquí una fiesta si queréis suscribiros pues no a no ser que queráis suscribiros en los dos sitios que yo no os puedo obligar pero yo voy a estar haciendo directos aquí entonces si queréis suscribiros pues mejor aquí para que no os traguéis anuncios obviamente me llevo menos dinero está claro pero así no os traguéis los anuncios no fastidiéis ahora si queréis regalar subs y os deja regalar en kick pues casi mejor que la regaléis en kick porque vamos a ganar más todos lo siento por la gente que no se puede suscribir y que no le vaya a tocar una suscripción por esa gente que las regale en kick pero yo tengo que comer chavales tengo que pagar facturas lo siento mucho este no es el canal del rubius ni el canal de es motrio si fuera un canal con muchísimas subs pues me daba igual digo mira el día que tenga un aire acondicionado voy a ser el humano más feliz del mundo pues cóprate un ventilador que vale en 10 euros no te jodes yo tampoco tengo aire acondicionado tengo un ventilador y voy que chuto voy que chuto chaval te vas a morir igual con un ventilador ponle unos hielos delante ponle unos hielos ya verás como no te da la esmotria mi piso nuevo es fresquito caluroso pues no lo sé cuando esté ahí te lo diré no tengo ni idea supongo que será caluroso pero más caluroso que esto no creo porque ahí por lo menos hay ventanas para abrirlas y que ventile todo por lo menos tengo ventanas que las puedo abrir y asomarme y me pongo el ventilador y yo tan a gusto si yo no soy muy exigente con esas cosas ni con la calefacción ni con el aire acondicionado me sirve un radiador de mierda y me sirve un ventilador no soy muy exigente oye que paso calor oye que paso calor pues pase calor no pasa nada se supone que mañana me deberían dar las llaves lo que pasa que mi padre seguro que quiere mirar a ver como está el piso y seguro que quieren hacer algunas cosas entonces vete tú a saber vete tú a saber cuando me dan las llaves de eso ahí ya no hay nadie viviendo uy no esto está mal ahí ya no hay nadie viviendo porque hoy mire yo y estaban las ventanas cerradas las persianas y todo cerrado estos ay que he hecho aquí y no me lo dijisteis sabía yo que iba a meter la pata en algo no no como veas agua fría es peor es peor mejor beber agua del tiempo o algo fresquita por el poder de Cristo ay que ganas de dejar ya este zulo no lo sabéis bien no lo sabéis bien las ganas que tengo de dejar en la cueva esta a ver si puedo ya morirme tranquilo en una cama normal no No, no, no Se me van a hacer largos estos días mientras no tenga la llave, pero si es que la llave tendría que dármela ya mañana, para que yo vaya a mirar, bueno ya se la pediré yo mañana, para que vaya yo a mirar a ver cómo están las cosas, qué espacio tengo y todo el rollo. Voy a hacer alguna limpieza energética si hace falta, bueno a ver si hace falta no, hace falta, hace falta. Ay... Pues sí, ya no estaré en esta bodega. Que me va a dar silicosis de tantos años aquí rodeado de paredes de hormigón, con todo el polvo que sale de aquí, de todo. Me va a dar esmotrio. Esmotrio me va a dar. Vamos a ver. Bueno, mitad del techo hecha. Ay, qué maravilla. Últimamente ni fu ni fa. Oye, me ha quedado alto el techo, eh. Me ha quedado altito el techo de la casa. Muy bonito. Aquí habrá que picar luego, porque aquí habrá que hacer otras escaleras. Pero nada, sin fallo. ¡Sin fallo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! algunos de vosotros venís aquí a buscar redención ¿verdad? ¿queréis la redención para vuestras almas pútridas? ¿a que sí? ¿es usted un alma pútrida? pátese por el directo de Jotercristo quizás se relaje un poco y deje de pensar en la pútrice ¿cómo? ¿what the fuck? ah, este está mal ¿pero cómo es posible este suceso? ¿qué es lo que se hace? hola criatura bendita cuando estés en el piso dirás ¿cómo pude haber estado tanto tiempo allí? no, te equivocas te equivocas de cabo a rabo yo he estado aquí porque tenía que estar aquí y ya está no podría ser de otra manera no podría ser de otra manera aquí he estado aquí he estado pues aquí he estado aquí he vivido cosas maravillosas cosas también malas pero también he vivido momentos muy divertidos aquí la verdad más que en casa de mis padres por lo menos que me quiten lo bailao de mis aventuras vividas en el Zulo ¿qué de aventuras vivió en el Zulo? el Zulo de todos modos este Zulo seguirá siendo mío aquí no pone un pie ni Dios vamos para que me perviertan la energía que tengo yo aquí ya trabajada durante años sí hombre aquí no pone un pie ni Dios en esta bodega esta bodega es mía no sea que un día se me cruce un cable y decida alquilar el piso y venirme otra vez a vivir para la bodega y quedarme con el dinero del piso aquí no entra ni Dios que ya estoy viendo yo a mi hermana y a mi cuñado queriendo meter aquí bártulos y trastos no esto vive Dios que es mío con el tiempo iré arreglándolo y limpiándolo a fondo y preparándolo bien pero aquí no entra ni Dios vamos ni Dios bueno Dios sí Dios sí pero ya me entendéis mi familia es que son muy así son muy como la palabra acaparadores son muy acaparadores en el momento que ellos consideran que que hay algo que pues imagínate tú tienes algo y no lo estás usando por lo que sea rápidamente se apropian de ello me acuerdo yo hace años que tenía aquí otra bicicleta estática tenía una bicicleta estática con la que hacía mucho ejercicio todos los días hacía igual una hora de bicicleta igual me pasaba caminando por ahí tres horas al día y luego hacía igual una hora de bicicleta me lo pasaba bien porque me ponía a hacer bici y me ponía a leer mientras hacía bicicleta leía y un día llego aquí y no está la bicicleta un día llegué aquí y no estaba y digo ¿y la bicicleta? ¿te crees tú que se la habían llevado? ¿te la había llevado a mi hermana? ¿pa' su casa? porque le dio la neura de que quería hacer bicicleta le digo la llamé le digo trae para acá eso pero isofacto isofacto vamos a cuento de que o sea a cuento de que entras aquí y te llevas la bicicleta eso es como si ahora cojo yo voy a tu puta casa y te cojo la tele y me la llevo venga let's go y del piso solo voy a tener llave yo y mis padres y para de contar lo siento mucho ya sé que puede sonar un poco raro pero no yo no quiero que tenga llave nadie más porque es que son muy pícaros en mi casa son muy pícaros todos a mi madre le voló le volaron las joyas que tenía de oro que se había pasado toda la vida trabajando limpiando portales y limpiando casas de amigas y de familiares limpiando como una asquerosa para comprarse cuatro joyas de oro para poder ella tener para cuando salga de fiesta los sábados que salía a bailar igual se compraba un anillo o una gargantilla le volaron todas 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 las joyas de oro lo que compró durante años desaparecieron todas todas volaron ¿qué pasó? que ahí nadie sabía nada ni mi hermano ni mi hermana sabían nada yo me libré yo me libré de que me echasen a mí encima toda la mierda porque yo de aquella no estaba viviendo ni estaba viviendo aquí ni estaba viviendo en casa de mis padres yo de aquella estaba de alquiler yo solo ni siquiera pasaba por casa de mis padres para nada no tenía contacto con ellos ¿qué pasó? que se dedicaron a tirarse mierda mi hermano y mi hermana no fue ella no fue él no fue ella no fue él al final nunca se supo quién había sido unos piensan que mi hermano otros piensan que mi hermana la cuestión es que las joyas volaron esas joyas han debido de ser vendidas porque obviamente las cogieron para venderlas está claro nunca más aparecieron no son mala gente pero son muy pícaros ¿vale? entonces tienen la idea de que como es de sus padres les pertenece y no piden permiso para las cosas y eso no está bien mi padre tiene tenemos otra bodega aquí mucho más pequeña tenía mi padre pues una una pequeña vinoteca llena de pues tenía botellas de whisky de de white label botellas de ron botellas de vino champán fueron volando fueron volando fueron desapareciendo fueron desapareciendo un día llegó mi padre ¿dónde están todas las botellas? ¿dónde están todas las botellas? y me echaban las culpas a mí me echaban las culpas a mí que jamás me ha gustado el whisky ni el vino me echaban a mí las culpas pero ¿qué me estáis contando? chacho ¿qué me estás contando? que había sido mi hermana y mi cuñado que de vez en cuando se montan ahí en los fines de semana sus cenitas en la terraza con sus cuatro amigos y venga ala llevar las botellas de aquí y me echaban las culpas a mí tócate los huevos o sea tío si te pillan por lo menos reconocelo y ya está reconocelo pues he sido un puto rata las he pillado yo y ya está fui un rata asqueroso me hacía falta la botella no me quise gastar el dinero en comprar una las pillé me las llevé pero no cojas y culpes a otra persona tío maravilloso me pareció divino cuando me viene mi padre y me empieza a voces a ver por qué cogí las botellas de whisky y yo diciendo pero que me estás contando ¿qué botellas de whisky tío? si es oler esa bebida y me da arcada no me gusta ¿estás bien tú? ¿estás bien? vete a preguntarle a mi hermana seguro que fue ella ¿eso te pasa por dejarle llave de las cosas? de mi casa no va a tener llave ni Dios ni Dios solo faltaba para que un día llegue y me falte cualquier cosa y ahí no sepa nadie nada y la cerradura se cambia la cerradura se cambia pero urgente además tiene que ser cambiada urgentemente porque vienen me cogen cualquier cosa se me llevan un monitor se me llevan el ordenador o cualquier cosa y ponen la excusa de que igual fueron los antiguos inquilinos que tenían llave o algo de eso y me da un patatús vienen se me llevan algo de esto y me da un me da un soponcio me joden literalmente me parten en dos porque es mi medio de trabajo es lo único que puedo trabajar un poco ganar algo de dinero yo tengo todo toda la información bueno toda la información toda la programación del OBS y todo aquí preparado si no son mala gente no son mala gente pero son confianzudos eso que tú dices son confianzudos no la llave ya se lo voy a decir yo a mi padre primero ya le dije que había que cambiar la la cerradura y mi cuñado se lo había dicho también que había que cambiarla me parece perfecto oiga pero de aquí llave solo yo es que no tiene sentido no tiene sentido de que aquí vaya a tener llave nadie más que yo y mis padres no tiene no tiene sentido ninguno yo no tengo llave de casa de mi hermana yo no tengo llave de casa de mi hermana nunca la he pedido y no la tengo desde nunca jamás la he tenido pues de lógica es digo yo que ellos tampoco tengan llave de mi casa no solo faltaba es que mi hermana es muy pícara mi hermana es muy pícara mi hermana cuando estaba al piso este vacío que yo estaba aquí abajo yo ya estaba aquí en el zulo lo que hacía la pícara para no gastar en su casa venía y ponía lavadoras aquí venía y ponía lavadoras aquí arriba todo el día venga a gastar lavadoras aquí para no gastar el dinero ella en su casa la luz en su casa como ella vive ahí al lado ella vive ahí al lado pues venía como tenía llave y venga a poner las lavadoras y así en su casa no gastaba electricidad que lista claro espabilada no es lista ella ni nada no sabe bien las cosas que hace que repito que no son mala gente no son mala gente pero son pícaros o sea son españoles de pura cepa la piquardía española sale en ellos a tutiplén mala gente no son pero piquardía no les falta y yo no quiero tener problemas de esos de ningún tipo no porque se me va la flapa y la lío parda yo no quiero no quiero no quiero llegar un día a casa y que me falte algo y que no se sepa quién fue o no quiero llegar un día a casa y que yo que sé que me encuentre y a quien no me tengo que encontrar así por la puta cara porque no pues yo voy a estar pagando un dinero al mes oye que no te estoy pagando nada pues mira haces lo que te salga de los huevos le das la llave como si se la quieres dar al papa francisco pero si te voy a estar pagando yo si tengo la obligación de pagarte también voy a tener que tener unos derechos creo que es lo más lógico del mundo tampoco tampoco estoy diciendo nada del otro mundo y no es que no me fíe de mi hermana o de mi hermano no es que no me fíe es que yo entiendo que la necesidad es muy jodida lo entiendo y cuando uno cuando uno es un egoísta que no piensa las consecuencias prefiere ir a joder a otro antes que joderse a sí mismo vale y eso pues no no aquí no siento mucho lo digo porque yo que sé igual un día les hace falta cualquier cosa igual un día les hace falta cualquier cosa y en lugar de pedirlo con toda la jeta vienen y entran y no te dicen nada yo que sé cualquier cosa lo que sea pues ya os digo que es que en mi familia son así en mi familia son así si si necesitan algo y ven que pueden conseguirlo sin sin esforzarse ellos sin tener que yo que sé cortarse ellos de alguna cosa pues lo van a hacer y no 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 porque solo me faltaba tener todo el setup ahí en casa montado los cuencos que valen una pasta y son muy delicados las piedras todas las movidas no 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 chicos y ya es lo que me faltaba pero eso es robar bueno pero como es familia hija como es familia pues a ver vete tú a decirle a mi madre a ver dónde está el oro vete tú a decirle a mi madre a ver dónde está el oro que estuvo llorando un mes sabes un mes estuvo llorando por el tema del oro imagínate que te la pasas trabajando yo que sé los años que hayan sido 20 años te pasas 20 años trabajando para comprarte 5 gargantillas 5 anillos y 10 pares de dependientes y que de repente de un día al mes siguiente vayas a echar mano de un collar y no lo tengas y digas uy dónde está el collar y empiezas a mirar y empiezas a mirar y de repente te des cuenta de que no es que no esté el collar es que no está el collar no están los anillos no están los pendientes no están las pulseras todo el oro voló lo único que le dejaron porque ya no les dio tiempo a robarlo yo no sé quién sería no sé si sería mi hermano o mi hermana no lo sé ya es pasado total da igual lo único que le dejaron fue un cristo un cristo así macizo de oro que lo tiene escondido y que es para mí es mío mi madre me dijo que ese cristo es para mí que podré tenerlo cuando ella se muera y verás tú como el día si es que yo duro más si es que yo duro más que mi madre cosa que todavía está ahí pendiente de ver verás tú como si duro más hay problemas con el tema del cristo ese veréis ¿por qué lo robaron? pues porque no lo dejaron de aquella pues mi madre tuvo que poner una cerradura en la habitación de la puerta de su habitación tú vas a casa de mis padres y en la puerta y en la puerta de la habitación de mis padres hay cerradura con llave como la de una casa normal y siempre que marchan de casa cierran con llave tremendo tremendo el caso es que nunca se supo quién fue nunca se supo porque el uno decía que había sido la otra la otra decía que había sido el uno y ahí nadie tuvo los cojones suficientes para decir fui yo mira fui yo está aquí el oro está en esta tienda para ir aunque fuese a recuperarlo tío tu madre tiene la puerta igual para cuando se va aquí pasó algo igual ya le robaste tú a tu madre también va Predator menos mal ya os digo menos mal que en aquel tiempo yo no vivía allí yo estaba de alquiler a mi bola yo no los veía no sabía ni de qué a qué se dedicaban ni nada yo ni pasaba por casa de mis padres ni leches yo vivía de alquiler a mi rollo tranquilo y me enteré ya después me enteré años más tarde años más tarde me enteré cuando cuando vino la crisis y ya vine para aquí para el zulo pues ya me enteré me lo contaron pero yo en su momento no me enteré de nada a mí no me dijeron nada ¿quién fue? pues la culpa fue del cha-cha-cha la culpa fue del cha-cha-cha que cambie la chapa de la puerta principal no porque mi hermano vive con ellos mi hermano vive con ellos y mi hermana pues está prácticamente de aquella estaba todos los días pasando por allí de aquella no tenía el bar de aquella trabajaba en una empresa y pasaba por allí prácticamente todos los días yo no digo nada entonces visto lo visto como son así yo quiero nueva cerradura y una llave para mí y una llave para mis padres y se acabó porque de mis padres yo sí me fío mis padres no me van a quitar nada ¿vale? mis padres ni de coña antes se mueren que quitarme nada antes me lo piden y antes de pedirme nada de dinero o lo que fuese yo creo que se mueren mis padres según son Michu muchas gracias por esa pedazo de su criatura bendita que como todo el bicho yo mis padres sí confío mis padres no me van a quitar nada ni de coña antes es que yo no sé cómo salieron así mis hermanos tío no sé cómo salieron así porque a mí mis padres no les enseñaron a ser de esa manera si me dices que mis padres fuesen ladrones o algo que han tenido que vivir la vida pues robando comida en algún sitio o lo que fuese pues puedo entender que les hayan salido los hijos un poco pícaros pero es que mi padre y mi madre jamás nunca en la vida oye yo puedo entender que hayamos salido con un carácter agrio por la relación que había allí en esa casa con carácter de mala hostia y por las cosas que pasaban allí pero bueno una cosa es tener un carácter de mala hostia y otra cosa es ser un cleptómano o un ladrón no sé eso en casa no lo vimos nunca jamás jamás mis padres siempre que quisieron algo a trabajar como cerdos a trabajar como chinos como se suele decir a sufrir a sacrificarse para conseguirlo jamás robaron nada a nadie nunca nunca yo no sé porque salieron así seguramente lo vendieron en una casa de compra de oro claro sí seguramente y ahí las prendas las derriten la única manera de recuperarlas es cuando las empeñan pero si es vendido olvídate y ahí solo verifican la calidad del oro y el peso o les importa averiguar nada más la verdad que estuvo muy feo eso que le hicieron pues sí imagínate imagínate mi vieja toda la vida trabajando porque encima o sea ella trabajaba limpiando casas y limpiaba la casa de una de mis tías que precisamente esa tía mía tenía una joyería que era de su familia y entonces pues igual mi madre le estaba limpiando la casa durante un mes dos tres los que fuesen y en lugar de pagarle pues le cambiaba por alguna joya que a mi madre le gustase y así es como mi madre en algunos en algunos meses pues hacía esos truques o en otras pues la compraba ella y así es como ella fue consiguiendo las pocas joyas que pudo reunir ¿no? como a toda mujer bueno no sé como a toda mujer como generalmente a las mujeres pues a veces cuando salen de fiesta les gusta sobre todo a las mujeres de antes así ya maduras pues les gusta llevar su cadenita les gusta llevar su anillito que tenga así alguna piedrecita un pequeño anillito de oro sus pendiencitos con unas perlas cositas así alguna pulserita ¿eh? pues todo eso voló todo voló qué maravilla como tú dices no es la educación es la necesidad a veces es que no sé qué necesidad hay no sé qué necesidad tendrían no sé o lo vendieron para o el que lo robó lo vendió es que si fue en el caso de mi hermano si fue mi hermano lo robó y lo vendió para droga y si fue mi hermana lo robó y lo vendió para pagar la letra del piso o algo así es que yo no lo entiendo no entiendo mis hermanos tienen una actitud de merecedores como si les debieran cosas es nefasto pero todo sigue por la permisividad de mis papás no sé yo con mi familia tengo un trabajo intenso entonces qué te voy a contar tampoco tampoco te puedo decir mucho con mi familia yo tengo un trabajo terrible terrible nos conocemos en esta vida desde hace 40 años y todavía no me tienen pillado el tranquillo bueno mi madre ya me va pillando más el tranquillo pero mi padre es que no me pilla el rollo y mira que nos conocemos ya desde hace 40 años y no me va pillando todavía el reprise no pasa nada ya lo pillará que yo también tengo lo mío yo por las mañanas necesito cuando bajo a casa necesito estar una hora por lo menos con mi cafecito con hielo mi cigarrito tranquilo necesito estar tranquilo no no me gusta que vengan a tocarme las narices ni a marearme con estupideces oye puedes venir a hablar y a contarme cosas pero que me vengas a pedir cosas a darme la tabarra a darme la murga te voy a mirar así de lado te voy a hacer la cruz y si tienes mala suerte igual te empiezo a escupir la bilis que tengo dentro y entonces se puede formar un guirigay ya sé que no está bien pero es la manera de la que funciono yo de momento tengo muchas cosas en la cabeza y muchas historias y no estoy para que nada más levantarme pues me estén dando la tabarra a veces uno aprende cosas con amigos o algo así uno digamos también se cría viendo la sociedad o ven cosas y tal les parece normal o también uno pues prefiere las cosas fáciles en lugar de esforzarse por ellas también puede ser también puede ser porque yo cuando me fui a vivir yo solo yo me pagué mis alquileres de mis pisos en los pisos en los que estuve jodido como un asqueroso que el primer año que marché de casa adelgace 30 kilos porque trabajaba como un partido y yo me pagué mis alquileres me metí en mis líos me metí en mis problemas por supuesto como cualquier joven me metí en problemas terribles pero yo nunca fui a robarles a mis padres nada a casa ¡ay Dios mío! ¡no! ¡ay Dios mío! me acabo de tirar todo el chocolate por encima ¡Dios mío! pero bueno si lo miramos desde un punto de vista más amplio el cual quizás vosotros no entendáis si no hacéis un ejercicio de abrir vuestra mente a mi madre le robaron el oro como pago por alguna deuda si no eso no podría haber tenido lugar alguna deuda kármica había ahí alguna deuda extraña de alguna vida pasada había ahí y y por eso pues el resultado fue que le robaron eso que valía un dinero que le había costado ganar con tanto esfuerzo fíate tú de que mi madre en otra vida no hubiese sido algún conquistador español y mi hermano o mi hermana alguien de LATAM al que le robaron el oro y en esta vida se lo haya cobrado fíate tú eso es una deuda kármica ahí hay algo claro tus hijos son más rectos que tú Nora Verónica pues me alegro hija si alguien quiere escribir un libro sobre mi vida nos hacemos de oro nos hacemos de oro yo le cuento y que la persona escriba es que ella trabajó duro para poderse comprar sus cositas o tenerlas y está genial pero eso no les da derecho a pensar mi madre tiene mucho y yo lo necesito así que vamos a tomarlo no es que ni tampoco es que fuese mucho tampoco era mucho o algo así no es manera la necesidad siempre aprieta pero podían haberlo hablado o empeñado las prendas para decir oye está bien ahora las tomo pero en un futuro cuando esté mejor las desempeño y devuelvo no sé yo creo que esto tiene que ver con algo kármico creo que tiene que ver con algo kármico no me cabe la menor duda ¿qué pasa? que para ellos para ellos esto no tendrá ni sentido dirán ¿tú qué dices? estás como una cabra estás como una cabra pero si realmente quieres liberar tu mente y estar en paz y aprender a perdonar tienes que estar dispuesto a entender por qué son las cosas por qué suceden uff si yo le cuento mi vida a alguien y escribe un libro te digo yo que nos hacemos de oro si empiezo a hacer memoria desde pequeño y vamos relatando me hago de oro no sabéis la de oscuridad que hay y eso a la gente le encanta vamos qué rico este chocolate mi mamá siempre dice que hice en vidas pasadas para que me pase esto pues no le falta razón todas las cosas son lecciones que se nos presentan una y otra vez para que tomemos una decisión correcta allí donde antes habíamos tomado una decisión errada así que realmente ni mi hermano ni mi hermana le sustrajeron el oro a mi madre lo que hicieron fue cobrarse una deuda el que haya sido el que haya sido se cobró una deuda si no no hubiese podido ser así ah yo lo siento es mi manera de pensar estoy como una cabra queréis pensar que estoy como una cabra pues estaré como una cabra oye cada uno que piense como le dé la santa real gana and the knife for everything in the morning to the people gente de youtube muchas gracias por ver los vídeos dale a like si te ha gustado activa la campanita suscríbete y todas esas cosas espero que os hayáis entretenido relajado disfrutado divertido besos para todos en el ojo de carne bendiciones mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor bye bye